Los animales son todos los seres vivos visibles pertenecientes a especies dotadas filogenéticamente de la capacidad del desplazamiento. Esto ciertamente incluye la totalidad de los vertebrados y buena parte de los invertebrados, incluyendo los insectos. Pero cuando hablamos de animales letales o asesinos, ya sea por necesidad de alimentarse, por instinto o por simple estupidez, la mayoría nos sorprende. Y es por eso que hoy les traigo los 5 animales más letales del mundo. 5. Pulpo de anillos azules. Este animal ya conocido por el anterior vídeo, los 5 animales más venenosos del mundo, vuelve a este top. Los arrecifes y las profundidades de los océanos son lugares complejos, especialmente cuando hablamos de animales mortales. Condiciones extremas y organismos se aferran a la vida con todas sus fuerzas. El hecho es que uno de los seres más letales de las profundidades es el fascinante pulpo de anillos azules, quien dispara pequeñas dosis de veneno suficiente como para matar a 30 hombres adultos de una sola vez. Además, el veneno recorre rápidamente el cuerpo y lo paraliza. 4. Rana dardovenenosa. Las ranas dardovenenosas habitan varias regiones tropicales y selváticas de América Latina. Tiene el tamaño de un clip de oficina y son tan venenosas como para matar a 10 hombres en pocos segundos. Curiosamente, existe una única especie capaz de resistir el letal veneno de estas ranas. Una serpiente que se alimenta de estas ranas y que ha desarrollado una excelente resistencia a sus comidas. 3. Hipopótamo. Aproximadamente 3.000 personas mueren al año a manos de los hipopótamos. Esto se ve a que, por naturaleza, los hipopótamos tienen un comportamiento territorial extremadamente agresivo que sumado a sus enormes y afilados dientes, su peso mayor de los 3.600 kilos y un tamaño de 2 metros. Estas cifras lo ponen por encima de animales tan temidos como los leones y hay quienes afirman que no existe animal más terrible que el hipopótamo en toda África. 2. Avispa de mar. La avispa de mar es una enorme medusa que puede alcanzar los 3 metros de largo y pesar 2 kilos. Con más de 15 mortales tentáculos venenosos que le permite atrapar y comer tortugas marinas. Cada tentáculo tiene unas 5.000 células urticantes capaces de quitarte la vida con un simple roce. 1. Ser humano. Sí, el ser humano es el animal más letal del planeta. Cada año mata a millones de seres vivos y extingue a cientos de especies de animales y plantas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, dale a like y comenta que es lo que te gustaría ver en el próximo vídeo de Topi5Channel. Un saludo.